El militar nuestro empezaron creo que muy tensos hoy, ¿no? Lo viste que es muy tenso. La verdad es que un balón del Raki merodeaba el área del Villa y durante el primer tiempo había una sensación que nos iban a meter un gol, sinceramente. El Raki en la primera jugada creo que fue, ¿no? Nos meten el gol y nos costó mucho reaccionar, ¿no? Yo, sinceramente, les digo, el hombre que estaba desesperado de empatar el partido pero más loco estaba por llegar al descanso y hablar con los futbolistas y, yo que sé, inculcarles que este no era el equipo del Villa que habíamos llegado hasta aquí sufriendo y que podíamos conseguir algo más. Pues luego, empezando el partido, que desde el cierto tiempo, que es lo más difícil, conseguimos el gol ese y yo creo que ese gol ya fue la puerta de la esperanza hacia conseguir el segundo, que creo que fue, no sé si fue en propia vuelta o no sé, sinceramente, aparte tuvimos algunos más. Pero bueno, creo que nos hemos subido y nos hemos sabido remonera a esta adversidad que es el gol en contra, el gol en lo que lo jugamos y conseguimos lo que estábamos deseando todos, es decir, estar 15 días vivos en esta categoría.